En nuestro recorrido por las rutas del Perú, esta vez llegamos a una ciudad con mucha historia. Huánuco, ciudad de los caballeros de León y el mejor clima del mundo. Huánuco está ubicado en la zona centro-oriental del Perú, con una topografía accidentada y regiones de sierra y selva. A una altitud de 1.894 metros sobre el nivel del mar, tiene una población aproximada de 762.223 habitantes. Está integrada por 11 provincias, Huánuco, Ambo, Dos de Mayo, Huaycabamba, Huamalíes, Leóncio Prado, Marañón, Pachitea, Puerto Inca, Lauricocha y Arubilca. Su clima es templado y seco. En la parte andina y cálido en la zona montañosa, la temperatura en verano es de 24 grados centígrados. Y de 16 a 18 grados centígrados de diciembre a abril. Por ello, Huánuco es considerado como la ciudad del mejor clima del mundo. La distancia de la ciudad capital Lima hacia Huánuco es de 420 kilómetros, en un viaje aproximado de 8 horas, en bus y vía aérea en 45 minutos. El 15 de agosto de 1539, los españoles fundaron la ciudad de Huánuco. De los Caballeros de León, fue uno de los primeros en impulsar la independencia proclamada el 15 de diciembre de 1820. Tiene un gran potencial agrícola por su variedad climática y diversos pisos ecológicos. En su agricultura, cultivan papa, maíz y entre otros productos. Tiene abundantes pastos naturales. Sus bosques de la selva baja constituyen una gran reserva forestal. Tiene atractivos típicos de la sierra y la selva. Mas su ciudad capital está en un acogedor valle interandino, destacando su plaza de armas. En el centro, lo ornamenta una pileta en piedra de granito. Fue inaugurado en 1880, en la época pre-inca. Fue sagrada para el grupo étnico de los chupaichos. Adornado por árboles de ficus y jacarandú, que rodean la pileta, ubicado en el centro, y que ostenta su belleza en el corazón de la plaza mayor de nuestra ciudad. Asimismo, en este lugar se encuentra el Palacio Municipal, el Poder Judicial y la Iglesia San Francisco. Otro atractivo turístico es su iglesia San Sebastián, que se encuentra en las proximidades de los puentes Tingo y San Sebastián. Esta iglesia tiene un diseño arquitectónico colonial y posee la única escultura en el mundo de la imagen de San Sebastián. El templo de San Sebastián fue levantado a principios del siglo XVII, por el hermano Diego de las Casas. En el frontis del templo se ubica la imagen del león. Seguimos conociendo Huánuco, y ahora vamos al encuentro de otro lugar turístico, El Puente Calicanto, magnífica obra del siglo pasado. Se extiende sobre el majestuoso río Bayaga. Sirve de enlace entre la ciudad de Huánuco y la carretera Atingo María. Construida a base de piedra de canto rodado, única con mezcla de cal, arena y claras de huevo. Tiene una extensión de 60 metros sobre el río Bayaga. Aquí se recuerda el fusilamiento de los héroes huanuqueños que se levantaron contra la dominación española en 1812. Así es Huánuco, con mucha tradición e historia. Y otro atractivo turístico es el famoso Pilcomozo. Se encuentra ubicado a 3 kilómetros de la ciudad de Huánuco, a la margen izquierda del río Bayaga, en el cerro Marabamba. Se puede apreciar con toda nitidez un capricho de la naturaleza denominado Pilcomozo, que consiste en la superposición de una enorme roca, que a lo lejos da la impresión de la figura de un hombre recostado como un eterno guardián de la ciudad y eterno admirador de la bella durmiente. Hace 45 años se creó la Universidad Valdizán de Huánuco. Hoy, después de ese tiempo transcurrido, continúa liderando la formación de profesionales, así como otras instituciones educativas. Mientras tengamos más profesionales en Huánuco y el Perú, se sentirá protegida para su desarrollo. Y ahora, vamos a conocer esta bonita danza, Los Negritos de Huánuco. El baile más popular de Huánuco son los negritos. Nos habla con ironía del rigor de la colonia, aquel tiempo en que los esclavos cultivaban caña en las haciendas huanuqueñas. Sin embargo, por esos curiosos quiebres, que dan las tradiciones, han pasado a ser festivo, modo de expresar cariño al niño Jesús. Las cofradías de los negritos salen a recorrer las calles de la ciudad, luciendo sus máscaras y sus mejores galas. En el elenco de danzantes destacan los corochanos, personajes que representan a los caballeros españoles, pero con aires bufonescos. Así es Huánuco. Entonces, usted tiene un motivo para visitarla y disfrutar de su belleza. Y como dice el último slogan, Huánuco está de mora. Visítala. Hasta nuestro próximo destino.